En torno a la celebración de Nochebuena y Navidad se han tejido historietas y leyendas que a pesar de su abundancia no han logrado destruir la magia de un episodio de la historia que para mucho es la más hermosa época del año sin embargo se tiene como un hecho irrefutable que el 25 de diciembre del año 345 fue cuando se iniciaron las celebraciones navideñas lo que se atribuye a los sacerdotes san gregorio y san juan crisóstomo navidad significa nacimiento y es la fecha en que se conmemora la llegada del niño jesús aunque los historiadores no han logrado en casi 17 siglos ponerse de acuerdo sobre la fecha real del nacimiento del hijo de josé y maría en lo que sí hay coincidencia para una fiesta casi universal es en los valores que se promueven para la fecha destacándose los deseos de paz y armonía llamados de solidaridad compartir la unidad familiar y la alegría en una época que para muchos también trae nostalgia tristeza y melancolía en cada país o región del mundo la celebran a su modo y se dan caso curioso como australia donde la navidad se celebra en verano de playa en playa con el pasar del tiempo llegan los cambios cambios que casi siempre amenazan la existencia de tradiciones y costumbres a los que no escapa la celebración de nochebuena y navidad de tiempo en tiempo nuevos elementos van apareciendo y es así como se sumaron a la fiesta de navidad las figuras de papá noel santa claus las tarjetas navideñas el árbol de navidad los regalos de angelitos y los villancicos entre otros detalles que han ido transformando la celebración pero sin perder su esencia y su sentido original parte esencial de la fiesta de nochebuena y navidad es la gastronomía que en república dominicana se distingue por el apetitoso puerco en puya los pasteles frutas y bebidas que ya son propias de esta época de fin de año en la que no puede estar ausente la denominada música navideña para proceso francisco javier esta navidad esta navidad esta navidad yo quiero con soy comprar una peixe rompa la vacina y